Música Hola amiguitos, mi nombre es el canal, yo soy Madeleine Soy Angie Yo soy Madeleine Miren amiguitos que ahora vamos a ir a inflar, verdad Angie? Vamos a ir a inflar las llantas de las bicicletas, que vieran que se... Vamos a echarle aire, verdad? Porque se han desinflado Y vamos a ir a la gasolinera que está aquí cerquita, nos vamos a ir caminando ¿Por qué? Para manejar la bicicleta Ajá, porque vieran que se apacha mucho y las niñas no pueden andarle, entonces la vamos a ir a inflar No se nos había ocurrido hasta que el vecino fue a inflar, la verdad, a la gasolinera Es bueno porque no tenemos las chancitas pequeñas, es más mejor Sí, entonces vamos a ir a inflar y les queríamos comentar también Les queríamos contar que ya tenemos comentarios en los videos Bueno, yo no me había fijado, bueno, el en vivo que yo hice ayer Este, ya tenía los comentarios, le había dejado los comentarios Pero yo creí que era como una falla de YouTube, un error o algo Porque a veces los dejaba y los quitaba Ajá, porque a veces los dejaba y después los quitaba Pero todavía hoy en la mañana teníamos comentarios Y, pero yo empecé a ver si los podía activar los otros, de los otros videos Pero no pude Y el vecino me mandó un mensaje y me dijo que ya se podía Y yo le dije, pero qué raro, ya ha intentado con nosotros y no se puede Ahí anda mi amor, salude Ahí anda mi amor, que dice que no quiere salir, pero ahí sale él Entonces, en los videos nuevos, pero Sí, a partir de ayer Ajá, a partir de ayer, supuestamente ya en los videos ya vamos a tener comentarios Ya YouTube no los va a desactivar Así es que vamos a ver si es verdad con este video que vamos a tener comentarios Así es que todos nos pueden comentar, sí ¡Empezamos! ¿Empezamos qué, Belén? Gracias Este video Mira que el agostalinero nos queda bien cerca Allá viene mi amor con la bicicleta Vamos a enfocarlo Pero ve a dónde viene Por ahí viene En el lomo la trae Angie En el lomo Ahí la trae en la espalda Papá la bicicleta Angie la trae rodada Vamos a ver Angie La mía es morada Azul, rosada Rosada Bueno, como las niñas solo han pasado en la piscina No habían pesado en la bicicleta, ¿verdad? Pero como hoy llovió Hoy llovió ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver si venimos para estos días a comprar! ¿Belen, querías el nachi? ¡No! ¿O no había? ¡Está llorando Belén! ¿Está llorando Belén? ¡No! Papá está llorando porque quería ¡Ay mi amor con una mochilita! ¡Salude amor! ¡Papá mía guapo! ¡Papá mía guapo! ¡Belen tomando agua! ¡Sí Belén! ¿Y tú Andy? ¿Vas a tomar agua? ¡Sí! ¡Miren acá ya casi llegando la gasolinera! ¡Miren que ya está! ¡Ya es tarde! ¿Qué horas son amor? Ya está algo oscuro Bueno, no estaba oscuro, todavía está claro Pero como hoy estuvo lloviendo Ya son unas 8 de la noche Aquí estamos ya en la gasolinera ¿Cuánto dice que hay que poner Angie? Unos 50 Entonces Aquí está Y aquel no está No, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Pero ese es Para las llantas Sí, ¿verdad? Para eso ¿Y aquí te tienes que quitar algo? Sí No, sí Sí ¿Probar ahorita primero Angie? Sí ¿Probarlo ahorita? Yo creo que aquí le vas a poner Angie ¿Ah? Pues sí Pues sí ¿No es ahí? Sí ¿Ponerlo pues aquí? ¿Monedas? Yo Vamos a meter las monedas Sí Unos 50 Pero creo que solo en la misma cosita ¿No? ¿A dónde se pone? Ah, pues ahí ¿Meter las monedas, Belén? No, en el otro ¿No? Ahí es ¿O a dónde es? ¿En cuál es Angie? Vamos a ver Ella Ah, pues ahí sí En el aire Ajá Ah, pues ahí Belén Dice que es unos 50 Tiene 4 minutos Ajá Ahora Angie ¿Ahora Angie? No, ya Ya estamos inflando las llantas Que quede durita, ¿verdad? ¿Y la otra quedó bien? ¿Vas a ponerle otro poquito? Sí No, ya ¿Verdad? ¿Verdad? Primero Vamos a ver ¿De la misma situación? ¿Nosotros? ¿De la misma situación? ¿De la misma situación? ¿De la misma situación? ¿Nosotros lo asesí? ¿Dónde la misma situación? ¿Qué es mi situación? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado, Bele. Cuidado, Bele. Cuidado. Cuidado, Bele. Cuidado. 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 y que compraron? la soda y una papita Amiguitos ya venimos a la casa, fuimos a la chata, a jugar al parque ah fuimos al parque pero no pudimos grabar ahí en el parque porque ya estaba bien oscuro pero ya están listas las bicicletas para usarse así que amiguitos si les gustó este video denle like, suscríbanse y que comenten por fin, a ver si pueden comentar y nos vemos en el próximo video bye bye, bendiciones, besitos a todos, bye bye